Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Rescue Bot Universe Chase y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Chase bueno, podemos ver que su mano izquierda aquí está reemplazada por una garra transparente una garra de Energon en tralucido azul y bueno y aquí podemos verlo en su modo alterno, como pueden ver es un coche patrulla de policía y bueno, podemos ver que la garra de Energon puede instalarse también en su modo alterno, en su modo vehículo como ustedes pueden apreciar y bueno, bueno y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos ver lo que es la parte frontal de lo que es el empaque de la caja de este Chase y podemos ver aquí que pertenece a la sublínea United precisamente bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles de Transformers Legacy Rescue Bot Universe United y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao